Obviamente mi sueño es que lleguemos a estar en los Juegos Olímpicos, yo tuve la oportunidad de jugar los Juegos de Exhibición en Taiwán en el 2009 ganando la medalla para México y estuvimos a casi nada de llegar a hacer deporte olímpico, desgraciadamente entró el golf y el rugby. Soy la primera mexicana que obtiene una medalla de oro en gimnasia artística femenil y pues por qué no sacar la primera mexicana que saca una medalla en Juegos Olímpicos.